Música Amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en una nueva cápsula para Plaza de la Tecnología.com Soy Gaby Cosseres y hoy Tony trae para todos nosotros un programita sorpresa que les va a encantar Veamos lo que encontró ¿Qué onda amigos de Plaza de la Tecnología.com? Soy Antonio Arroyo y hoy les daré un tip sobre cómo proteger su computadora de virus Ya que aún vivimos en un mundo en donde los virus de las computadoras se propagan de una manera rápida Ya que prácticamente todos nuestros dispositivos están conectados a internet Entonces seguro te estarás preguntando ¿qué puedo hacer para proteger mi computadora? Pues bueno, si tienes una PC con Windows 7, Vista o XP, hay una solución fácil de instalar y que muchos no conocen Se llama Microsoft Security Essential y es una serie de herramientas que se pueden descargar y ayudan a proteger tu equipo La descarga la pueden hacer buscando en la siguiente liga que aparecerá aquí debajo o en la descripción del mismo video Con esta suite de herramientas estará mejor protegido y podrás tener un poco más de paz mental a navegar en internet Lo mejor de todo es que es gratis Pero para aprender más sobre el cuidado de tu computadora, suscríbete a nuestro canal Y disfruta de nuestras reseñas y lo último en tecnología Además, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales para saber todo lo que sucede en plazalatecnología.com Y conocer las mejores marcas a los mejores pros No se olviden de suscribirse a nuestro canal haciendo clic aquí Síganos y disfruten de todo lo último en tecnología Ah, y recuerden seguirnos en las redes sociales para saber todo lo que ocurre en plazalatecnología.com Bye